¡Qué placer, qué honor, qué gusto tener al Pelado López! Un aplauso para él, que nos recibimos. Gracias Guille, la verdad, un gusto. ¿Cuántos años hace que te conozco, Doc? Y hace como unas 20 vértebras. Sí, ponele, ponele, ponele. No, pero mucho, eh. Desde que empecé Zapping en el 2008, porque me acuerdo que nos presentó Julieta Prandi. Julieta Prandi, exacto. Así que a partir de ahí, 2008, son 15 años, ¿no? ¿Digo bien? Sí, sí, sí. Esperá que tengo que pasar un auspicio. Por favor. Esto está auspiciado por... Claro, está auspiciado por Juego Chino. Un programa que no se lo pueden perder. Viernes 23.45. Viernes 23.45. Por Telefe. Por Telefe, ahí está. Bueno, ya pasamos este... Excelente, no sabía que Juego Chino sponsoreaba tu espacio. No, no sabías. No, no sabía, pero bueno, me parece bien. No, 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 qué lindo programa, eh. ¿De qué se trata Juego Chino? Juego Chino es una entrevista, apuntando siempre al humor, y terminamos jugando al chino, que es un segmento que yo armé en CQC en el 2011, y bueno, 10 años después, el año pasado, lo empezamos a hacer de vuelta en Telefe como un formato de programa. Entonces, es una entrevista, y después de ahí vamos y jugamos al chino. Este año, nuestra casa es DOT, entonces todo lo hacemos ahí. Montamos un estudio dentro de DOT en un lugar, y vamos a jugar a la parte más alta, que es el patio de comidas, y desde ahí tiramos a la parte más baja, que es la entrada del shopping. ¿Tenés que pegarle y invocar la pelotita de tenis? La historia es que en realidad surgió porque Darín presentaba Cuento Chino, entonces nosotros dijimos, en la producción yo había hecho muchas notas con Darín, ya no sabíamos más qué inventar, con qué vamos con Ricardo hoy, y en la película caía una vaca del cielo. Entonces en la producción empezamos, con dos productores, Agustín Pano y Lucas D'Alessandro. Empezamos, che, y si hacemos algo, dije yo, que caiga del cielo con Ricardo, ¿qué podríamos hacer? Entonces, uno dijo, y si tiramos bolas de fraile, le digo, no, comida no, que no se puede tirar comida. Entonces yo dije, a él le gusta el tenis, y dice, tiramos pelotas de tenis, bueno, así empezó a surgir, fuimos a la nota, y era solo un chiste para esa nota. Entonces, era en el Four Seasons, pedimos dos de los paragueros, ¿viste? Los pusimos abajo, fuimos a comprar ahí al patio Bullrich, que quedaba cerca, pelotitas de tenis, y lo hicimos para la nota. Funcionó tan bien, que el productor dice, esto es un segmento. Y cuando salió el aire, yo ya conducía a CQC, y me empezaban a entrar mensajes, de Nico Vázquez, me acuerdo, de Estebanés, de varios, de Charry, que me querían, y viste que, ustedes sabrán que invitar gente es todo un laburo, a la que quieran venir sin que los invites, es un gol total. Y bueno, se transformó en sección, el 2011-2012, y se transformó en programa 2022-2023. Sí, pero le ganás a todos, ¿eh? A casi todos. Sí, sí. De hecho, aquella vez, Charry me ganó la final desde la punta del obelisco literal. Nos pusieron así, en la punta del obelisco con una grúa, y desde ahí, este... Creo que del cagazo me parece que perdí. O sea, prefería que en Boque contar que nos bajen de ahí, porque estábamos en esas canastitas, ¿viste? De las grúas de Paulini, que eran... Yo te voy a dejar un día en el instituto, que yo, a todos los pacientes, les pongo una servilletita para que apoyen la canasta. Después la envuelvo y... Podemos jugar, desde tu oficina hay altura. Dale, al... ¿Viste? Si puedo encestar o no puedo encestar. Y la vez pasada, estaba mi consuegro, que jugó profesionalmente al básquet. Hizo así, en un juego que estábamos, tres veces no le embocó. Hice yo así, y le emboqué, me fui. Porque si te sale bien una vez... No hay que jugar más. No repitas, no repite, vas. Bueno, en los tiempos del chino, en CQC, jugué con Manu Ginóbili. Imagínate, si hay alguien que sabe embocar, es Ginóbili. Le gané en un piso 22, en un hotel, el Panamericano, ahí en la 9 de julio, y terminé en una revista de la NBA. Por supuesto, no por mí, sino por él, que había estado en un programa de Argentina, que había jugado, y que no sé qué. Así que, bueno, digamos, mi máximo mérito es haberle ganado a Ginóbili. Pero esto es un notón. Olídate. Le ganó a Ginóbili al chino. Pueden buscar la imagen para que vean que no miento. Sí, 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 no, no, si vos sos un tipo sincero. Y aparte de ser sincero, viste que es conductor, comediante. Cuando fuiste comediante, no comediante, que sos comediante, pero estuviste, ¿te pasó alguna vez que no pegaba el público difícil, no se te reían? Tengo, o sea, antes de ser una persona pública, yo ya trabajaba e intentaba ganar un lugar en los medios, y entre todas las cosas que hacía, honestas y dignas, animaba eventos, eventos sociales. Entonces terminaba en el living de una casa, para 20, 40, 50, los que sean de la fiesta. Me pasó una vez que fui a un evento que no había chequeado, ni sonido, no había chequeado, o sea, confié en lo que me decían. Pregunté, ¿hay sonido? Me dijeron, sí. Cuando llegué al lugar, la casa reconozco que se notaba que no había mucho clima de fiesta. Eran 8 o eran 10. Para animar en un living, me hicieron entrar por atrás para que no me vean y sea sorpresa. Yo iba todo luqueado, le ponía una voluntad enorme. Pero no era famoso todavía. No, o sea, era un remo desde que arrancaba hasta que terminaba, porque el hecho de ser conocido, llegás a un evento y si a la gente le caes bien, ya tenés un 50% adentro. Si después se viene el laburo, es el otro 50%. Acá hará de cero, llegará por lo menos digno para irte. Y entonces le digo, mirá, ¿hay luces? No, luces al final no hay. Le digo, bueno, hagamos una cosa. Apagá la luz del living, llévame de la mano hasta donde sería el escenario y dame el micrófono y por lo menos prendé para que arranque un show. Yo le quería poner la mejor voluntad posible. Entonces cuando me da el micrófono, ¿viste? Voy a agarrar, pensando en un inalámbrico de mano, y agarré una cosa así. Cuando se prende la luz, miro y tenía el micrófono de esos Aigua, el mini componente con tres CD, ¿te acordás? Sí. El mini componente de Aigua, que tenía un cablecito así y el micrófono. Con lo cual quedé conduciendo durante una hora sin poder moverme, porque aparte estaba como limitado. Bueno, y remé ahí. Digamos que si vamos a un evento donde dije, uy, así todo lo saqué adelante. ¿Lo pudiste? Pero con un desgaste de energía. ¿Pero qué tipo de show hacías? ¿Era tipo un stand-up o hacías? Ahí puntualmente era una despedida de soltero mixta, de esas que se hacen que son como naif y que juegos y que son todos en pareja y qué sé yo, y yo les animaba unos juegos. Pero la verdad eran ocho pibes que estaban totalmente en knockout, que no arrancaban y fue un remo total. Cuando me subí a auto pensaba, me acuerdo, yo estudié con Alesso para formarme como actor. ¿Qué estoy haciendo yo acá? ¿Por qué tengo que hacer esto? Bueno, ya me llegará algo mejor. Y me acuerdo que poco tiempo después entré a CQC. ¿Qué tal tu experiencia ahí? Y bastante buena, estuve 12 años. ¿12 años fueron? Sí, entré por haber encarado a Pergolini en la puerta de Rock and Pop, logré que me prueben, producto de la prueba y que funcionó, entré. Y la verdad que de ser como el último notero, el nuevo, el que con suerte metió una notita y no sé qué, a ir teniendo cada vez más protagonismo y terminar conduciendo ese programa, en el medio me dieron para conducir Zapping, que es muy linda la historia con Zapping porque Mario me agarra en Telefe y me dice, vení pelado, va a haber un programa nuevo de archivo, se llama Zapping y vos sos el conductor. Chau, que puedas dormir y se va. No, pará, 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 le digo, pará, vení. No, chau, chau, mañana hablamos, chau. Y te largó. No sabía ni con quién era ni cómo era, bueno. Y nos fue muy bien. Nos ganamos Don Martín Fierro, con Julieta lo hicimos cuatro años. Yo los otros días le sugerí, esto por interés personal y para averiguar, yo me hice implante de pelo, digo, ¿por qué no te haces? Y claro, tiene una buena y linda pelada. Y es mi pyme aparte. Claro. O sea, vos pensá. Sí, sí. Soy el pelado de la 100, el pelado de ese QC, ponen. El pelado de Juego Chino. Es una identidad, digamos. Claro. Claro, porque no es pelado. Esa es la inversa de Sansón, ¿viste? Que decían que se le cortaban el pelo y el tipo se quedaba sin fuerza. Vos la fuerza la tenés en la pelada. Al raparme. Los días que no me rapo no tengo tanta fuerza. Y en algún momento antes de que te dieras cuenta de esto, de que ser el pelado era algo que te servía como un diferencial, ¿fue un problema, digamos, qué sé yo? Uy, me quedé pelado tan joven frente al espejo. No, vos sabés que, bueno, mi viejo fue pelado, entonces yo siempre como que me armé la idea que seguramente iba a ser pelado. Porque tenía las mismas entradas y qué sé yo. Entonces, como que, sin darme cuenta, me preparé para ese momento. Y tenía pelo, me lo cortaba con una maquinita y me lo dejaba cortito, ¿viste? Y una vez pifié con la máquina, la puse mal en el filo. Sí. Me rapeé una parte, entonces tuve que emparejar. Mi novia de ese entonces, le mando un saludo a Leonora, que es una hermosa persona. ¿Fue tu primera novia? No, no, no fue mi primera novia. Ah, bueno, bueno. Ya había tenido... Siempre fui noviero. Ah, claro. Creo que había tenido dos novias anteriores. Ella sería la tercera novia. Le gustó y me hizo un gran favor. O sea, ella es una de las culpables de que desde los 28, 29, 30 se ha pelado. Sí, sí. No, vos sabés que tenés que tener una cabeza buena para ser pelado. Por suerte la tengo bastante redondita. Sí, sí, bien redonda y todo. Porque si no estaba frito. Imaginate, por ejemplo, hubo un político que fue presidente que, bueno, no vamos a hablar de política y de cabezones. ¿Para qué meternos en ese terreno? ¿Para qué meternos en ese terreno? Bueno. Sí, ese señor una vez me agarró del cachete y me dio un chirlito así, como diciendo, ya me estoy yendo, no te hagas gracioso. Así. Porque habíamos ido, nosotros fuimos al Tedeum, que era en Luján, donde Dualde le entregaba ese día el mando a Kirchner. Entonces, es una anécdota muy graciosa porque había un seguridad de Dualde, de presidencia, la iglesia estaba explotada, entonces el tipo estaba acá con el handy y en un momento, entre los empujones de la gente y todo, quedé así con el seguridad. Entonces en un momento en el handy se escucha, están los de Secusea dentro de la iglesia. Por supuesto yo lo escuchaba porque estaba así con el tipo. Entonces el tipo me miró y ya no podía sostener su personaje y se empezó a reír porque era... Entonces me dijo, tengo órdenes de dejarte laburar. Ahora, no te hagas el boludo porque si no te voy a fajar, me dice. General Moseo, yo dije, vos solamente dejame hacerle una pregunta a Dualde. Entonces le digo, lo que voy a hacer, no te lo tomes a mal, me voy a colgar de vos. Y conclusión, cuando Dualde venía saliendo así, estaban todos los seguridad, este estaba acá, estaba cococho del tipo, metiendo el micrófono para hacer la pregunta y me acuerdo que ahí Dualde me agarró el cachete, me dio un chiquito así y me dijo, ya me voy, portate bien que ya me voy. Y ese fue... Podemos hablar de Dualde todo lo que sea, es paciente mío, así que... Si ese día se tensionó, después fue a acomodar los huesos con vos. Sí, sí, seguramente. No creo igual que nosotros lo tensionáramos. No, 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 vos es que es un tipo que actualmente, que nos vemos en el club y demás, juega de vez en cuando al tenis y un día le pega la pelota en la banda y cae. Y uno del lado le dice, vos sí que tenés más cola que cabeza, ¿eh? Le digo, mirá que eso es mucho decir. Como la película Match Point. Match Point, exacto. Eso es la vida, ¿viste? Pega y no sepa que no va a caer. Exacto. Y en CQC, cuando contaste que creciste rápido, digamos, ¿tuviste así una nota que pegaste y dijiste, con esta sumaste posiciones o fue como que nada, metiste un par de notas y... Bueno, en realidad entré con una cámara oculta político que funcionó muy bien, que era el asesor de imagen, que la verdad era una cámara oculta real, no estaba arreglada ni mucho menos, porque no quedaban bien. Y eso me puso en un buen lugar porque me generó como un respeto de todo el medio. Cuando me cruzaba con los actores, todo era como que me sonreían, como, ah, este es el que le hace las cámaras ocultas y qué sé yo. Y después de eso me pasó que, podría decir que la bisagra fue una nota con Echari, donde yo a todos les recordaba que yo había trabajado, porque yo había hecho muchos bolitos como actor. Entonces, como había hecho muchos bolitos como actor, a Echari le digo, igual nosotros nos conocemos, porque mi chiste era como el notero que se creía que lo conocían y obviamente nadie me conocía. Entonces digo, nosotros somos actores. ¿A dónde te conozco? Acá. Y poníamos el archivo de una escena mía justo con él en Los Buscas. Entonces, bueno, eso empezó a funcionar y en ese momento no había redes sociales como para el tester inmediato. Entonces el tester era rock and pop al otro día con Mario. Depende de lo que le comentaban en la radio, Mario venía y decía, che, de ayer del programa nos íbamos los lunes a la noche y Mario los martes testeaba en la radio. Los mensajes, che, estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo tal cosa. Bueno, entonces vino y me dijo, ¿con quiénes más hiciste bolos? Porque hoy a la mañana explotó el teléfono con esto. Entonces ya íbamos a eventos puntuales a buscar actores con los que yo había hecho un montón de bolos que pensaba que no iban a servir para nada y que mi vieja los grababa en el VHS. Bueno, los traje todos a las productoras y los íbamos buscando y hacíamos de eso un chiste. Entonces podríamos decir que eso fue como un quiebre lindo para empezar a hacer color dentro de ese QC. ¿Vos vas a ir a Pinamar este año? Porque hay una playa ahí con una radio que anda bárbara. Un clásico. Estamos arrancando. Es nuestra temporada número 22, si dos quieren. ¡Upa! O sea, del 2003 en adelante, los primeros 10, casi, los compartí con Badía, quien se transformó en familia para mí. Y bueno, lamentablemente, él se enfermó, falleció y tiempo después, la radio estaba como en vías de extinción y tanto la familia como sus socios me propusieron si yo me quería hacer cargo. Así que desde el 2018 me hice cargo de esa radio que para mí siempre se da la radio de Badía. No me interesa que digan en la radio del pelado. De hecho, dice Estudio Playa por siempre la radio de Badía. Así que ya llevamos seis veranos manejando la radio. Pero es un clásico. Y es un clásico, sí. La gente le gusta, lo escucha. Pensá que son 22 veranos, con lo cual hay fotos que tengo con un bebé que hoy es un pibe de 22 años. O gente que, no sé, vino a los 10 y hoy tiene 30 y pico. Y aparte el verano, para la gente, sobre todo el que es fiel de ir siempre a un mismo lugar, todos los lugares, no sé, el barcito que es Innsbruck. Cada lugar tiene, bueno, y estamos en el Parador CR. Cuando fue la pandemia nos llevamos la radio al Parador CR para estar como más aislados porque en un momento no estaba bueno juntar mucha gente como hacíamos antes. Y lo loco es que Badía empezó en CR. Entonces, todas tienen un montón de cosas medio mágicas que suceden y que están muy buenas. Ahí, vos sabés que, tiene un parlante a la playa y me acuerdo una vez que me llamaba Badía, yo estaba en Mar del Plata, que la hermana había quedado dura y tuve que ir a atenderlo. Iba relatando, yo tirando a la hermana en una reposera haciéndole ajustes. Y él contaba radialmente lo que estaba pasando. la agarró forma, le hizo una maniobra, se levanta, le duele menos. Badía una vez me dio un consejo. Nosotros, el primer año yo fui con Clemente Cancela. Que casualmente, este viernes, Matías Martín y Clemente Cancela salen en Juego Chino. Y con Clemente, claro, fuimos con una idea de, no sé, queríamos transgredir el mundo de la radio. Hacíamos cualquier cosa, menos un programa de radio. No sabíamos los dos de radio. Y un día vino Badía. Clemente fue por enero. Y me podía quedar febrero yo. Entonces yo me quedé. Y él me dijo, no te compliques, con mucho respeto me querías decir, todo lo que estás haciendo es al pedo. O sea, contá tu diaria. Que a la gente le encanta la diaria acá. Contá qué hiciste, dónde fuiste. Porque todos hacen lo mismo. Todos van a la playa, todos se fijan si hay sol, todos llevan la heladerita, todo. Bueno, resumen a partir de ahí como que el programa empezó a tomar otra cosa y después se transformó, la verdad, él tenía su programa al mediodía y yo a la tarde. Y estuvimos durante muchos años en Bunge y el Mar. Sí, no, no. Y era un clásico, la verdad. Y lo de Juan, por eso esto digo, de relatar, estaba contando su diaria. Su diaria ese día era que la hermana estaba contracturada y que vos fuiste a... No, te digo, este, bueno, y es una muy linda playa y bueno, qué sé yo, yo voy a ver si está bastante más barata la carpa. Te la podemos prestar porque voy a hablar con Sergio de CR que es el que maneja eso y hay una carpa para vos. Bueno, 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 esto es una amabilidad. Contame, ¿qué te sentís más cómodo? Siendo conductor, en radio, en televisión, en el teatro, ¿dónde te sentís? Me di el gusto de hacer un unipersonal que lo hice varias veces, pocas funciones. Se llama El Trabajo que me dio no trabajar. Lo hice en el paseo a la plaza y en el Chacarerian. Eso es algo lindo porque yo conduzco eventos, laburo con público en vivo desde hace muchos años y armar un show y ver la reacción en vivo no tiene precio. Si tengo que elegir un lugar donde estoy más cómodo es la radio. Y la tele, con los años, lo que me pasa es que me parece que, por ejemplo, Juego Chino son 20 capítulos, son 5 meses. O iban a ser 24, bueno, después se acomodó por cuestiones de cerrar las marcas y qué sé yo. Pero digo, hacer 6 meses de tele y guardarme para mí ya está bien. No necesito estar todo el tiempo. Hay gente que le gusta estar todos los días en la tele o programa diario. Bueno, yo prefiero hacer así, una cosa, entrar, salir. La radio sí me gusta estar todo el tiempo y, bueno, los sábados en la serie estoy hace 14 años. Miércoles. No, los sábados. Quería preguntarte porque en algún momento de tu vida leí que vendías chicles en la calle. Chicles Adams. Paralelamente o después hiciste un montón de cosas en circuitos más under y de pronto en un momento la empezás a pegar, te convertís en famoso, te habrá cambiado la vida seguramente, económicamente todo. ¿Cómo asimilaste todo ese cambio? ¿Fue algo simple o fue de pronto después de tantos años de remarla? Yo siempre cuento que como me llevó mucho tiempo desde que salí del taller de Aleso en el 92 hasta el 2002 que entré a CQC fueron 10 años que en el medio hacía los bolitos de tele que contaba, teatro callejero, teatro independiente en algunos teatros como decías under, trabajé de clown en un circo, bueno, hice, animaba eventos en el living de una casa por una señora que cumplía años. Entonces creo que todo ese remo de 10 años generó que cuando llegó algo importante, primero estaba preparado porque había hecho de todo, había hecho hasta cámaras ocultas también para Tinelli que me sirvió mucho para lo primero que hice en CQC que eran cámaras ocultas y entonces tenía 32 años cuando entré a CQC, no era tan chico, entonces es como que me preparé y todo eso no me quitó el foco de donde tenía, después tuve la suerte de conocer a Pergolini y a Badía, dos tipos que también me guían por el camino de hacer las cosas bien, por ejemplo, Mario recuerdo que me dijo mira, ahora, a partir de ahora que entraste a CQC te van a dar bola minas que nunca te iban a dar bola, me dice, vas a comer en lugares que nunca habías ido a comer y te van a regalar pilch, si entendés que todo eso es mentira te va a ir bien, si crees que es verdad sos un boludo, me dijo, entonces bueno, como yo siempre fui un boludo, dije, ¿por qué seguir con esto? voy a cambiar y me pareció muy bueno porque era como muy simple de no te comas la mentira de, digo, laburá, enfócate y como venía rezagado con peso cero y a los 32 empecé como a laburar mucho, ese año hice CQC, en el medio conozco Badía, le pido laburar en la playa en Pinamar y ahí empiezo como una rueda que hasta hoy nunca la paré. Yo supongo que todas las familias, amigos y conocidos se prenden de vos y dicen, no, yo soy un primo. No, lo gracioso es que yo venía intentando, intentando, intentando y mis amigos me bancaban pero decían, no la pega nunca, ya llevaba 10 años, no la pega nunca, entonces cuando llegó lo de CQC dije, no le voy a contar nada, solamente a uno que le decimos Miguel, se llama Miguel pero le decimos Miguel, era el único que tenía de cómplice, entonces salíamos a andar en bici y charlábamos y bueno, Mario me dio bola, me dio la entrevista, ahora me van a probar, el tema es que cuando empieza CQC yo no le había dicho nadie y la primera nota de la nueva temporada de CQC en Canal 13 fue mi nota que era una novedad porque era uno de los noteros nuevos, entonces claro, cuando me presenta dice, bueno, vamos a presentar, cariñosamente le decimos pelado porque ellos son los que me bautizaron, a mí no me decían pelado más allá de estar pelado, teníamos otro pelado amigo en el grupo, entonces dice, pero bueno, tiene nombre, se llama Guillermo López y mis amigos me tenían tan poca fe que decían, mirá que casualidad, es pelado y se llama Guillermo López, dice igual que Guille, como diciendo, qué picardía que no es él y cuando aparecí, claro, me empezaron todos a mandar, en ese momento creo que era mensaje de texto y fue como toda una alegría porque sabían todo lo que había remado. ¿Y alguno pagó la entrada en el, tuviste el uni personal? No, no, ni ahí ni en el circo de la costa cuando estaba en el parque de la costa, tampoco, y se prendieron de tu fama. Son invitados, y los canje de comida y han ligado ropa, son mis amigos de toda la vida, si no lo comparto con ellos, yo soy amigo del pelado López. No es que hicieron amigos tuyos porque te hiciste famoso, así que... No, 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 tengo muy buenos amigos, la verdad que he sumado a otros amigos de los veranos de Pinamar, por ejemplo también, me llevo muy bien con la gente del medio, pero capaz no tengo, viste que hay como, vos que llevas tantos años en la revista, hay gente que hace una vida de famoso y se vincula solo con famosos o festeja su cumpleaños, y otros que tenemos nuestra vida normal, entramos a laburar, salimos y bueno, sos una persona pública. Están esos que festejan el cumpleaños y tienen los amigos de la vida, están esos que festejan el cumpleaños y siempre están con los panelistas que comparten en ese momento el programa. Claro. Cambian de programa y te cambian totalmente los invitados. A mí me encanta, digo, compartir y de hecho he armado, no sé, me vino últimamente como tengo por suerte varios amigos, capaz armo un almuerzo con unos, entonces alguna vez he armado una merienda con los chicos del programa que estaba haciendo en ese momento, o invito a algunos que son los que van transformándose en amigos de los compañeros de laburo. Pero están los de siempre. Pero son siempre los mismos. En mi último cumpleaños el único famoso era Fedeval. Porque me gustó buscar un amigo tranquilo, un pibe que siempre es piruajo, que no sale tu lugar. No tiene escándalo. Sí, él se los elige totalmente. No, he generado lindos vínculos con Darín, por ejemplo, y con otras personas que me da placer. Bueno, de todo lo que dijiste estoy de acuerdo, menos de que juegue al tenis, porque lo que hace no es jugar al tenis. Yo he jugado con él. Yo le quiero pedir disculpas públicamente, porque una vez lo invité a un programa, yo jugaba al tenis de adolescente, y le gané 6-0. O sea, él es mi invitado, tenía que haber regulado y que sea un poco... La verdad que fue una falta de respeto para un tipo como Darín, que además tuvo después la gentileza de decir, che, nos quedamos a tomar algo y después del 6-0 se quedó a charlar con nosotros. Pero vos sabes, yo tuve un par de partidos con chichalmón y... Bueno, te puedo asegurar, pegaba una pelota, la metía y salía corriendo a tocar las palmas de las mujeres que estaban alrededor mirando. Otros tiempos. decíamos payaso, ven y jugá. Yo creo que Darín tiene todo permitido. Es nuestro orgullo nacional. El pelado López, qué orgullo, qué placer que estuvo en Te Veo Pronto, porque este programa se llama Te Veo Pronto. Y nosotros martes y jueves nos vemos. Sí, y lo vamos a estar viendo, ¿eh? Sin dudas. En ese programa Juego Chino que realmente la estás pegando y vamos a... invocando, trato de invocarla en realidad. Trato de invocar y la invoca, y la invoca. No sé, un día vamos a jugar en el instituto. Cuando quieran. Con el sexto y... Un especial para pronto. Un especial para pronto. Nos despedimos con un aplauso, por supuesto. Un placer, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Te quiero mucho.